Hola muchachos, ¿cómo están? Ya es octubre y eso significa evento de Ayo Anko Monstruos Estacional en My Singin Monsters, comencemos. Este evento es en la Isla Planta, el Calveleto está disponible en la temporada de Spocktacle, o a veces fuera de temporada durante eventos especiales, Spocktacle se celebra en octubre, obvio XD. Para hacer al Calveleto normal es Cuerna Comaster Rocks, duran 18 horas o 13 horas 30 minutos, para hacer al Raro es igual pero dura 1 a 17 horas 45 minutos, o 23 horas 48 minutos 45 segundos. Para el Épico es Árbol Mimado más Batereta, duran 1 a 17 horas 10 minutos, o 23 horas 22 minutos 3 segundos para la Cabaña, es Besuconista más Burnejo duran lo mismo. Eso fue todo, nos vemos en la próxima. Booga Booga, Booga Booga, Booga Booga, Booga Booga.